Si nosotras desaparecemos ahora en Noruega, o en China, o en Camboya, ¿cómo nuestra familia, nuestra madre, entiende ese proceso de desaparición? Imagínate tener que asumir todo eso y tener además, no saber dónde llamar, a quién acudir, es terrible. Primera guía para los familiares víctimas de la frontera que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Esta guía la ha hecho la ONG Caminando Fronteras porque a día de hoy todavía no existe una guía oficial. Y no solo hay una inacción por parte de los estados, sino que hemos destacado que hay una obstaculización. Es que hay familias que vienen a poner una denuncia ante la policía y que nos dicen que no pueden ponerla porque la policía no solo no les deja ponerla, sino que a veces les criminalizan. Nadie, no te dan ninguna información, nada, no te dan nada. Entonces, llamando a Cruz Roja, llamando a Policía Nacional, Guardia Civil, Salveamiento, todo, todo y nada. No solo se encuentran con estos problemas los familiares, también los profesionales. En España tienen problemas para identificarles. Tenemos su identificación genética, tenemos su identificación por huella, tenemos su identificación dental, pero no sirve de nada porque no sabemos quién es, porque necesitamos compararlo. Denuncian que hay desaparecidos de primera y de segunda. Ni en la muerte las personas migrantes son iguales que las europeas y eso es terrible. Ni en la muerte ni en la desaparición. Sin embargo, la angustia, el dolor de las familias es igual. Norte es primera y el sur es segunda. Se encuentran con muchos bulos en las redes sociales y no saben dónde acudir para poder encontrar a sus familiares. Algunos son bien intencionados para calmar el dolor de las familias, entre comillas, porque no se puede afrontar ese dolor tan terrible de la desaparición, pero en otros hay redes que se organizan y que piden dinero a las familias. El año pasado murieron un mínimo de 2.170 personas en las distintas rutas de llegada hacia España, según la ONG. Las personas desaparecidas tienen derecho a ser buscadas y los estados tienen la obligación de garantizar esos derechos y además de poner en el centro la construcción de una memoria, de construir memoria de todo lo que está sucediendo con un colectivo determinado que está desapareciendo y muriendo de forma sistemática.